Para que las matemáticas cuadren y Tigres vaya a la liguilla, el medioevalante argentino Guido Pizarro señaló que el equipo universitario debe ganar cuatro de los últimos cinco juegos que restan por encarar en la apertura 2013. Añadió que esta vez ante Atlantes para no dejar escapar la oportunidad que se presenta como sucedió ante Toluca, escuadra que arrebató a los felinos de triunfo en el volcán. Tenemos que empezar a ganar para aspirar a la liguilla. Recordábamos que antes del partido con Toluca tú bien mencionabas que será necesario ganarnos, no se dio y me imagino que ha crecido todavía su urgencia. Sí, cada vez más, creo que cada vez las chances son menos y esperemos no dejar pasar esta oportunidad. El partido del fin de semana va a marcar si estamos para seguir teniendo chances y esperemos que arranquemos a ganar, que el equipo vaya mejorando en la confianza y aspirar a ganar todos los partidos que es lo que necesita. Guido, consideras que entonces es la última llamada para Tigres de cara a la liguilla. Yo supongo que matemáticamente tenemos que ganar cuatro de los cinco, pero creo que Belocal es un partido que tenemos que desablar los tres puntos, como te dije antes, más que nada por lo anímico, por la confianza del grupo, para lo que vivimos. Quiero, en un partido debido a muerte, ¿cuál sería la clave, Antonio en rivales como atlante que es muy engañoso? Hay que tratar de manejar el deportillo, no desesperarnos, no pensar que desde el primer minuto tenemos que ir ganando 2-3 a 0, tenemos que tener 90 minutos para ganar, como te dije, hay que tratar de hacerlo bien. Gracias. 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 Gracias.